Nueva York, 19 de junio, F. Los temores de una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China estaban generando hoy un fuerte retroceso en Wall Street, con una caída del 1,40% en El Dow Jones de industriales a la apertura de la sesión, media hora después del inicio de las operaciones, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, caía 348,59 puntos hasta 24,637,88 enteros En ese nivel, el Dow Jones perdía las ganancias acumuladas desde el comienzo del año, foto, Google por su parte, el selectivo S Entre Estados Unidos y China, la Casa Blanca anunció anoche que está preparando una nueva tanda de aranceles sobre las importaciones a China por valor de 200.000 millones de dólares Que se suman a otras anteriores por valor de 50.000 millones China ya aplicó represalias por la primera decisión, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que si el gobierno de Pekín sigue respondiendo a las medidas estadounidenses Los nuevos aranceles estadounidenses impondrán aranceles adicionales por otros 200.000 millones De cumplirse ese paso, los nuevos aranceles estadounidenses afectarían a importaciones chinas por valor de 450.000 millones de dólares El año pasado Estados Unidos importó bienes de China por valor de 505.000 millones de dólares Las nuevas tensiones comerciales de la administración de Donald Trump con China se suman a otras anteriores en los vínculos de Estados Unidos con Canadá, México y la Unión Europea Un tema que preocupa especialmente a Wall Street, al igual que en la sesión del lunes, cuando el parque neoyorquino ya estaba reaccionando a la baja por las tensiones comerciales que se arrastran desde el viernes Las caídas afectan especialmente a firmas con fuerte exposición internacional, entre ellas se encontraban Boeing y el grupo de equipos industriales Caterpillar Dos de los integrantes del Dock Jones que caían a la apertura de hoy, respectivamente, un 3,13% y un 3,09% foto, Google también afectaba a Apple, menos 1,68%, la firma con la mayor capitalización De mercado de Estados Unidos y que tiene a China como uno de sus principales mercados, por sectores, la caída mayor la tenía el de materiales básicos, un 2,06% Mientras que el avance mayor era para el de telecomunicaciones, un 0,88% de los 30 títulos incluidos en el Dock Jones A la apertura solo subían los del grupo de telecomunicaciones Verizon, 1,26% y Procter F en esta nota, New York, Estados Unidos, bolsa de valores, Wall Street, Apple caída, Boeing, Dock Jones, Nasdaq, S por ciento, P500, Caterpillar, Donald Trump